Hola a todos gente y como se encuentran y sean bienvenidos a por fin, por fin, por fin, la parte 3 de la sirena del pantano Hace tiempo, hace más de un mes, creo que un mes, que no subía un video Para los que no sabían, el motivo es que no tenía internet, si, no tenía internet, se me había cortado el internet Por eso no podía subir videos, porque niños en sus casas y adultos jóvenes en sus casas Cuando ustedes tengan a su nombre una cuenta de internet, páguenla, páguenla gradualmente, cada mes O como salga en su pago de boleta, páguenla No sean como yo, que no la paga y después se les corta el internet y tiene que pagar mucho Muchas boletas acumuladas para poder tener internet Me cago en la puta, en serio, me cago en la puta Porque no se me ocurrió hacer eso Estoy grabando el video un poco tarde también, por el hecho de que son las 8 de la noche ya Lo estoy grabando tarde porque ahora estoy trabajando, si, obviamente tuve que conseguirme un trabajo Después de, para poder pagar internet, eso que aún no lo pago el internet Ahora ando con un internet móvil para poder subir el video El video de Guanajara, el especial 2, lo subí gracias a eso A tener un, por el internet móvil lo pude subir Otra cosa más, hay muchas cosas que quiero decirles a ustedes Por el hecho de que ha pasado un mes desde que no he subido un video gradualmente Quiero agradecer también a un amigo muy especial llamado Pinscore Que fue el que me prestó su casa para poder poner las cosas en Facebook Para estar un poco al tanto del canal, la gente que me sigue por Facebook Para poder subir el especial de Guanajara 1 Y también iba a subir el 2 allá Él me había apretado la casa, su computador para poder subirlo Muchas gracias a ti, en verdad, muchas gracias Y ya somos más de 100 suscriptores también Realmente es increíble, o sea, para mí es algo totalmente genial Porque cuando dejé de grabar el video, creo que estábamos en 80 suscriptores 85, no me acuerdo muy bien Y ahora estar en más de 110 suscriptores Eso realmente me motiva mucho Y ver los mensajes que me pusieron ustedes de que volviste y dándome apoyo Realmente muchas gracias en verdad Porque realmente el canal lo hacen ustedes No lo hago yo, yo solamente grabo un video y lo subo Pero ustedes son los que ven el video Ustedes son los que comentan, los que les gusta el video, los que les ponen like Muchas gracias, en verdad Espero seguir subiendo videos Tengo muchas ganas de seguir subiendo videos No creo que voy a parar con esto durante un muy buen tiempo Porque me encanta subir videos Lo hago para desestresarme de mi vida diaria Y para que ustedes también se alegren Y si llegan estresados de la escuela o del trabajo o de algo Puedan divertirse, la verdad Viendo un video tranquilo de juegos Juego de RPG Maker Así que muchas gracias Y ahora sin más que decir Creo que tengo muchas cosas más que decir Pero esto lo vamos a dejar para futuros videos Comenzamos con La princesa No, la princesa estaba claro La sirena del pantano No me acuerdo muy bien donde habíamos quedado la verdad Creo que nos quedamos en La mansión antigua Creo que ahí nos habíamos quedado Ok, un baño No sale agua Está atascado con líquido verde Ok Estoy escuchando un poco bajo el micrófono A ver ahora Claro, estoy escuchando un poquito bajo el micrófono Uy, tengo todo al máximo Me cago en la puta Tenía prendida la puta tele Ok No sé por qué se me escucha un poco bajo el audio Un espejo lleno de polvo No sale agua Contiene vieja ropa amarillenta Una lavadora de dos capas Si se ve la grabación de... Bueno, de mi cara Un poco lenta es por el hecho de que ya estoy de noche Y ya se va a anochecer y estoy grabando el video Está cerrado con tablas No puedes entrar Vamos a ver los objetos Linterna, papel viejo, carta, nota, artículo, documento, mechero ¿Puedo quemarla? No Me cago en la puta Hay muchos juegos que me recomendaron Uno de ellos Bueno, me lo recomendó Un reloj a base de resortes Cuelga en la pared Este es el reloj que mencionaba ese diario Creo que tengo que hacer algo con el reloj A ver Linterna No, papel viejo, mechero No No tengo Una carta, ok Me cago en la puta Se me bloqueó Uno de ellos fue la segunda parte Que me pusieron hasta el link de descarga Me lo puso Esteban Games Que creo De autopsia La segunda parte de autopsia El acto 1 Es una demo Que dura como dos horas Y tengo que jugarlo Y también Los pocos restos de comida Están llenos de bichos Un juego llamado De monofobia Me lo recomendó Ángel Paltas Si no me equivoco Me dijo que lo jugara Realmente no sé nada de ese juego Así que hay que jugarlo El otro obviamente Ya sé de qué se trata Por el hecho que jugamos autopsia Está en el canal Totalmente en español Completo el juego Con todos sus finales Pero de monofobia No sé de qué se trata mucho Y tengo que buscarlo en español también El fregadero está manchado con mugre Una cocina sucia Las moscas habitan El cubo de basura Voy a revisar el refrigerador Ok Están llenos de bichos No puede salir por aquí Me cago en la puta Ok Se ha atascado con algo Y no se puede abrir La pantalla está ligeramente entreabierta ¿Con qué demonio se ha atascado? ¿Podría ser capaz de abrirla con algún tipo de palo? Seguramente necesitamos una palanca o algo ¿Saberes del sirviente? Permanecer siempre fiel No hablar demasiado En no hablar demasiado yo ahí muero O sea, no podría ser un buen sirviente Porque yo hablo mucho, la verdad No caminar descuidadamente No ingresar en la sala de calderas Ok Contiene viejos kimonos llenos de moho 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 Yo me acuerdo que había un personaje ¿Cómo se llamaba? Yuta Yuka Yuka No, Yuta era el que se Pensando en una En Yuka Ustedes saben lo que hizo con su mano Y su mano Más cuerda La verdad Yuta es la que está como Así con el Por la inflación ¿O no? Como Pobre niña Pobre mujer La verdad Hay esta clase de lodo En las escaleras No quiero arriesgarme A subir por aquí En la oscuridad Ok Me cago en la puta ¿Y qué hago acá? Ya, acá ya revisé Estoy en el primer piso Si no me equivoco Claro, estoy en el primer piso También revisé acá Ve, tengo una escalera acá Me falta revisar Ah, ya A ver, vamos a revisar acá ¿Has encontrado un diario Con escrituras infantiles? Padre me ha enseñado Algo genial hoy Es muy hermoso Padre ha dicho Que me lo dará algún día No puedo esperar Padre me dijo Que nadie más que él Pueden tener la llave En esa habitación Me dijo Que una copia Está escondida En su almohada Pero dijo Que pronto Sería descubierto Si la quitara Y debo hacer caso A lo que padre ordena Ok Tengo que revisar una habitación Encontré algo Con un bonito color No sé qué es Decoré mi pecera Con eso El pez también Lo ha disfrutado Ay, mierda Me cago en la puta Un ojo Un ojo De una anciana Maldición Qué demonios Se siente como si Alguien estuviera mirando A veces Supongo que estoy Bastante cansada Ok Agua En el cuenco A ver El agua del cuenco Está fangosa De la pecera Debe ser Ya, dijo que decoró La pecera con esto Ok Y qué mierda Cómo Cómo Ah Me acordé No me había Se me había olvidado Me pusieron en los comentarios Que no tenía que haber Puesto Leña Y prender En la chimenea De la De yuca Porque eso Acá es el final Malo Pero yo no tenía idea O sea Si yo veo a mi amiga Con Y me dice que tiene frío Yo por último Trato de calentar Su habitación Con algo ¿No? Y si tengo un Un puto ¿Cómo se llama eso? Chimenea al lado de ella Le prendo fuego Para que te caliente Su cuerpecito ¿No? Digo Cualquiera lo haría Cualquier persona humanitaria Lo haría Ok El cubo de basura Está vacío El libro está abierto Ok Espero que se vea la cámara Porque ya está escureciendo mucho Una pelota Voy a revisar acá Hay que revisar todo La verdad Y La almohada también Por si acaso El niño ladrón Se robó La puta llave Ok Revisa acá Acá no hay nada Está cerrado ¿Y qué me quedaría? La habitación de acá Ok Eso se parece a la de Crooked Man ¿Qué dice? ¿Qué dice? El agua de los estanques Es de un verde turbio Verde turbio Verde turbio Tubio verde Tubio verde Ok Un piano Debo ver una nota acá A ver Hay que revisar bien Toda la mierda A ver Ok Una imagen de una mujer con agua Que está llena En esa puta habitación Y En la puta mansión anterior Y Lodo Ya Revisé todo acá Tengo una puerta cerrada Acá revisé bien A ver Sí Hay una habitación Que tiene muchas camas Voy a revisarla Porque puede que se me haya quedado algo ¿Cuál es la habitación de mierda? No Esa no es Esa tampoco es Es esta Ya Voy a revisar acá La almohada Dice que la tiene debajo de la almohada Ok Nada Nada Ya Seguramente necesito una Una palanca Un martillo Para sacar Con un sacaclavos Para poder Llegar allá Ok Una hacha Una puta hacha Un hogar Oh Parece que El piso de En esta chimenea Está flojo Ok Quitar el piso No hacer nada Me cago en la puta Por ahora no hacer nada Me cago en la puta Pero ¿Por qué? ¿Qué fue eso? Vino desde la ventana Ok Voy a ¿Puedo quitar el piso ahora? Ya No voy a mirar la puta ventana Quitar el piso ¿Pero por qué no guardé? Me cago en la puta Se me olvidó Una habitación secreta Hay una escalera Pero no llega hasta el final Será mejor que no vaya A menos Que sepa Que tan profundo es Tal vez Si tuviera algo Como Una cuerda Pero nah No tengo nada Para amarrarla Debo pensar Guardo Voy a guardar ahora Muy bien Guardamos Eh Ya No puedo bajar Sin una cuerda Y algo para amarrarla Demonios Quisiera tener Un martillo Para clavarla Con él Ok Mierda De un fantasmita ¿Qué fue eso? En el pantano Tal vez debería ir Echar un vistazo Me cago en la puta Muy bien Guardo 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 Ok Está tan oscuro Estás descansado Descansando Descansando No voy a ir Bien En un pajar Y seguramente Mágicamente Mágicamente Era porque no tenía Electricidad La mansión Ya me guardé Muy bien Joder Mis piernas Me están matando Debo descansar Un poco Ok Descansando Descansando ¿Qué mierda? Chillo ¿Por qué estás llorando? Me siento mal Por los Pescaditos Todos encerrados Y tristes Se lo diré a papá Que pescadito No hay ningún Pez aquí Ey Vayamos con la abuela Si ¿Con la abuela? No No Me duele mucho la garganta Para ser una voz de mujer O sea De niñito Lo siento Si Vamos a preguntarle Sobre los pescaditos Y van ahí como Interesante Y entonces La sirena Se volvió Más y más fea Y posteriormente Murió Bien La historia de la sirena Ya me acordaba Ok Abuela La pescadita Está enfadada Sirena Niño Idiota Sirena Enfadada Tal vez Tal vez Esté lo suficientemente Llena de odio Para matar Uy Si no vas a dormir Niñito Te matará a ti No se asesina Me cago en la puta No se asesinará Abuela ¿Qué mierda? O sea Eso es como ¿Por qué? Yo me acuerdo Cuando niños Nos contaban historias Muy trágicas Muy traumantes Me decían Que si yo le decía Muérete a otro niño Iba a aparecer la muerte A llevarme a mí O si yo decía Maldito a otro niño Iba a aparecer el Ustedes saben quién A llevarme a mí Y siempre era conmigo Eso me traumaba Me traumó tanto Que Hasta el día de hoy He visto decir esas palabras Y no porque Sencillamente crea Que vengan o no Si no Porque De niño Me asusté tanto Sobre esa historia Que Ya no lo puedo decir Por eso Me acuerdo de eso Y me Me da calofríos No A ustedes No Porque la sirena Está enfadada Con nosotros Eso es lo que Tú pensabas Abuela Pero los turistas Los turistas Eran maldecidos Por ella Eso es Es por eso que Ningún turista Puede venir A esta casa Y nosotros Que éramos turistas Interesante Claro Ok Se está poniendo Más oscuro Creo que el video Ahora se ve muy cortado Ahora Voy a hacer un experimento Voy a ver si me pueden ver Doble ahora Me ponen en los comentarios Si me viene un doble Quiero saberlo No más Ah Sucedió otra vez Un sueño en el agua La mansión llena de agua ¿Qué hay con esos niños Y esa abuela? ¿Y qué sirena? Como La de la leyenda Ok Uh Estoy siendo ridícula Eso no puede ser Es solo el cansancio Y esos sueños extraños Tengo hambre Iré a ver a Yuka primero Y le preguntaré a Citaro Qué hacer de comer Ok Guardamos Bien Ajá Y a Yuka Creo que está en esta habitación Porque Me cago en la puta Yuta Porque ha salido De la habitación De Yuka ¿Qué hizo el hijo de puta? Guardó En serio En serio hijo de puta Si hiciste algo Te cortaré Tú sabes qué Yuta Definitivamente hay algo raro en él Especialmente con lo que pasó ayer Pero lo olvidaré por ahora Ok Ahí tenemos la La chimenea Como yo Bueno humanitario Prendí la chimenea Y Tal vez sea Desconsiderado Pero sientes que Yuka Está muy calmada Ok Y Citaro Ey Despierta Calvo Precobos Hazme el desayuno Tengo hambre Hija de puta El único que realmente La ha ayudado En el puto juego Y lo trata mal Yo me despierto así Cuando despierto Qué día Trabajo Así me despierto Muy bonito Buenos días Rin Oh Dios Ya es de mañana Demasiado para una siesta Me desmayé completamente Muy bien Prepárame el desayuno Tú también ayudarás Yama mono Yama mono Ok Comida Claro En vez de Un almuerzo bueno Comemos papas fritas Y Bebida en lata Ah joder El refrigerador Ya está vacío Supongo que tendremos Que sobrevivir De bocadillos Eso lo explica ¿Por qué nunca leo Antes de Decir las cosas? Si Ok Suenas un poco Decaída ¿Estás cansada? Bueno Tal vez sea Porque mi amiga Tiene una loca enfermedad Por supuesto Que estoy cansada Estuve teniendo Pesadillas También Sé cómo te sientes Pero eso No nos llevará A ningún lado Debemos encontrar Un mapa Y llevar a Yuka Al hospital Así que Anímate ya Muy bien Queda un poquito De luz Creo que voy a poder Grabar unos minutos Más No más Luta ¿No va a comer? Oh cierto Dijo que no tenía Hambre Él no se ve Muy bien Tampoco Está bien Nos pondremos En marcha Luego de comer Yo regresaré aquí Así tú Te encargas De la vieja mansión Ven a preguntarme Lo que sea Si está bien Ok Uy Rápidamente Limpiamos la puta mesa Claro Eh Voy a guardar Muy bien Guardar ¿Y cuánto llevo? Creo que llevo Treinta Entre veinticinco Minutos y treinta Eh Lo vamos a dejar Hasta acá Así porque Ya se está poniendo De noche Y no voy a poder Grabar bien Con la cámara Y la idea es que Después de un mes No haber subido Vídeo Que me vean de nuevo ¿No? Digo Muy bien Esto fue la parte Tres de La sirena del pantano Algo raro Ocure con Yuka Yuta Revisamos la Mansión antigua Tuvimos unas Revelaciones En unas pesadillas O sea Por lo que yo estoy Entendiendo ahora La sirena Le tiene odio A la familia En general Pero a los turistas Solamente los maldice Porque tal vez No tienen nada Que ver con eso Pero si Ella tiene tanto odio Que los maldice igual Y Yuka todavía No se mejora De su Pero le prendí Fueguito Para que Estuviera calientita Una buena amiga soy Y Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete Si no te has suscrito Todavía al canal Recuerda Subo video En este momento En este mes Seguido No voy a decir Todos los días Solamente voy a decir Seguido Dale me gusta A la página de facebook Para que te enteres De todo lo que Pasa en el canal También Hay algunas cosas Que pongo en la página De facebook Que no la pongo En youtube Así que Le recomiendo Que le pongan Que sigan la página De facebook Para que se enteren Y nos veremos A la siguiente edición Y recuerda El próximo video Será Si no me equivoco One shot La parte 2 Que ese juego Realmente he querido jugarlo Era uno de los juegos Que más extrañaba Porque jugué la primera parte Y me encantó el juego Realmente me gusta mucho Me pusieron Muy buenos comentarios De los juegos Y me pusieron Que también cambian Los fondos de pantalla Según se desarrolla El juego Así que también Quiero saber Cómo ocurre eso Muy bien Eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Y Se cuidan gente Bye